Ya nos vamos a Cebu, Filipín. Tenemos esta cara de cansadas porque nuestro vuelo sale a la una de la mañana y cometimos el error de ir a Busan antes, entonces tuvimos que ir a Busan y regresar y son cuatro horas y luego regresar y lavar y hacer cosas y luego salir para el aeropuerto y son casi dos horas al aeropuerto, entonces ahorita son las doce, ¿no? Tenemos todavía cuarenta minutos antes de que podamos subir al avión. Y luego llegamos a Cebu y luego nos vamos a ir a una isla para ir acá a comer cocos con chinebra. Estamos, es que estamos cansadas. Sí. Y todavía nos quedan cuatro días de viaje. Y de comer mango seco, pues vamos a comer chichacón, frutas y cosas que no podemos comer en Corea. Y el mer sigue invadiendo, por cierto. Nos vemos cuando lleguemos allá. Ya llegamos a fin de minuto, es el chino. Y pues así luce Cebu. Como México. Como México. Vean ese cielo, está increíble. ¿Vean eso? Es como súper increíble. Vean eso, vean eso. Si la toma no tiene calidad, perdón, es de mi teléfono. Pero vean qué increíble es. ¿Vean eso qué se puede poner? ¿Vean eso? ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso! Estamos en un ride bien raro, miren, él es nuestro conductor, y ahí va Gisela, pues nada, es un ride muy raro, ella no va al filo del peligro como yo, no, Gisela va al filo del peligro, miren, está ahí, puede morir en cualquier instante, vamos a ir ahorita a tomar un ferry, por fin nos subimos al ferry, transporte número 25 del día, la verdad es que apenas son las 8 y media de la mañana, y estamos muy cantadas, nuestro viaje empezó a las 9 de la noche que salimos de casa, luego el avión, luego un taxi, luego un camión, luego una moto, luego otra moto, y ahora el ferry, y ahora el ferry, y nos sueltan otras motos, para llegar al resort, la vida del viajero, aunque no creen, es muy difícil, vean allá atrás, está súper bonito, está súper súper bonito, ahí van a ver unas imágenes de un poquito de cómo se ve la isla, de por sí desde que amaneció, desde que íbamos en el primer taxi, se veía súper bonito, la emoción, el peinado y todo, es cortesía, de 20 horas de viaje, Ya regresamos a, ¿qué ride es este? Bueno, a ver como un 10, ya paró el ferry, y ahora estamos en una camionetita muy extraña, como camioneta, como donde meten a los mojados, ajá, es muy raro, vean allá, y vamos a ir a, pues ya se supone que el resort al que queremos llegar desde hace muchas horas, pero es que es muy raro, todos nos querían llevar como en una moto a dos personas, y con maletas y todo, ¿no? O sea, aquí como que no les patina bien el coco, entonces, pues ya conseguimos que este camioneta nos llevara a las dos olas, por 100 pesos filipinos, que son como 2.500 wones, que son como 2 dólares con 50, a lo menos el camino está bonito, vean, digo, y pues ahorita, a ver, ¿qué tal está el resort? Pedacitos, ya llegamos al resort, ¡qué paraíso! ¡Oh, mi Dios! ¡Wow! Está increíble, ay, miren pedacitos, esa es una alberca, y luego está la playa, ¡ah! Estas son nuestras vacaciones más paradisíacas en la vida. Miren esta alberca, wow, y miren, ahí está el mar, ¡ah! ¡Lo amo! ¿Qué les parece? Nuestro lugar de vacación, miren. Pedacitos de kimchi, trabajar sí... Sí deja. Vale la pena, sí remunera, los esfuerzos. La verdad es que usualmente vamos como por ciudades, nos gusta más... Sí, nunca cruzamos paraísos. Porque no nos gusta mucho esto de la isla, o sea, de la playa y así. ¡Wow! Esta isla se llama Camotes, y la playa se llama Santiago Bay Garden. Yo la verdad quiero enseñarles todo el tiempo. Es que sí, está súper, súper guapo, hasta va a ser un vlog como de 20 minutos. Miren lo que nos acabamos de pedir. Queríamos un trago refrescante y pedimos un jugo de cuatro estaciones. Está súper dulce, pero está súper frutal y tiene muchísimo tiempo que no tomábamos algo de frutas así. Lo que pasa es que en Corea las frutas no son de verdad. No estamos acostumbrados ya a tanto sabor dulce natural de fruta, ¿no? Pero dice, está muy dulce para estar muy... Mira, te voy a dar. Los gallos son lo mejor. Creo que por fin encontramos el camino a la playa. Hay que rentar uno de estos botes. O sea, pero en esta la... Ah, miren, es que el acceso a nuestro hotel es ese puente. Esta es la segunda alberca que no les habíamos enseñado. Oh, Infinity Pool. Ya regresamos a comer. Pasaron muchas horas, no crean, ¿eh? ¡Chang! Y miren nuestra vista. Y esta toda el agua se fue. Sí, de hecho ya bajó toda la marea y se ve. Vean, tiene tanta fruta nuestra jarra que ahorita al final nos la vamos a comer. Ya nos trajeron la poquita comida que pedimos. Miren, miren los limones. Se ven bien frescos. Yo me pedimos con Filipinas. Sí, tiene mucho jugo, pero vean el tamaño. O sea, es el tamaño de mi uña. Esto es lechón, que es el plato nacional de Filipinas. Es carne de cerdo. Básicamente, luce como unas carnitas. Se ve muy rico. Esos son... Camarones. Camarones siciliantes. Ese es arroz de ajo, con ajo. Salsita para el cerdo. Salsita picante. Papa. A la francesa. Y calamar. No vayan a creer que son aros de cebolla. Son calamares. Calamares fritos. Y nuestra agua, claro está. Delicioso. Chang por toda la comida, delicioso. Así quedaron los calamares. Y así está quedando el plato. Tenía yo mil antojas de comer arroz con unos camarones. Esto es súper bueno. Como con chulito. Ay, ya tengo que dejar de grabar. Me estoy muriendo del hambre y huele deliciosísimísimo. Ya sé, nos vemos al rato. Ya regresamos. Es el mismo día. Es nuestro tercer cambio de rompa. Ven, eso demuestra lo largo que ha sido este día. ¿Y saben qué? ¿Qué horas son? ¿Como las cinco? Cuatro y media. O sea, todavía no son ni las seis de la tarde. Ya cambió todo el paisaje. El paisaje. Ya, el agua se fue. Adiós, agua clarita. El bote está varado ahí. Ya la gente puede caminar. Y se veía súper oscuro porque hay muchísima, muchísima alga. Y la gente camina por acá. O sea, no hay agua. Vean el agua hasta dónde está. Creo que están recogiendo como... Yo me imagino que están recogiendo como pulpos, chiquitos. Miren cómo quedó la playa. Esa es la recepción. Y esas son unas cabañitas. ¿Recuerdan cómo en la mañana no podíamos bajar por este puente porque estaba lleno de agua? ¡Tarán! Ahí hay un perro dormido. La muchacha de allá estaba riendo la arena. Todo esto estaba lleno de agua hace rato. Ese era el bote que tanto veíamos de lejos. Si veo un cangrejo me voy a regresar corriendo, ¿eh? Aquí está el bote que tanto grabábamos. Ese es nuestro resort. Y así es como se ve ahora. Cangrejos. Ahí hay muchos cangrejos. Ahí hay dos. Creo que se están bailando. Diario de la vacación. Día 1842. Ahí está Diana. También viene conmigo. Good morning. Son las 9 de la mañana. Y ya llevamos 3 horas levantadas. Ya nadamos. Ya nos bañamos y vamos a ir a desayunar. Miren, esos son los camioncitos que los llevan y los traen. Estos son los camioncitos motocicletas que los llevan de un lado a otro. O se pueden ir con un señor que trae una moto y ya los lleva atrás. Hace muchísimo calor. Ya tenemos que llegar a Cebu. Sí. Para hacer chiquito en nuestro otro hotel para nadar más tiendo. Y tenemos que ir a comer a Jollibee porque ya saben que Sandara Park lo recomienda. Exacto. Yo creo que no es tan bueno, la verdad. Ayer nos aminamos ahí unos hot cakes y un según era chocolate caliente, pero parecía como champurrado. Pero a la hora, digo, ese estaba rico, estaba decente, pero se supone que lo que está bien es como la comida. Ahorita estamos yendo a un restaurante que nos recomendaron. Pedimos un plato de arroz y nos trajeron uno del tamaño de Diana. Aquí están los camarones que pedimos. Y miren el cangrejo. Oh, mi Dios. Son dos cangrejos que pescaron hoy porque cuando lo pedimos pregunto. ¡Desculpe, ya pescaron hoy! Miren, ¿dónde estamos comiendo? Ok. By the sea. Ya llegaron nuestros... Bebidas. Bebidas malteadas, no sé. La mía es mango con plátano, Diana es mango y un agua grande. Miren, también es de la estatura de Diana el agua. Todo en este restaurante es muy grande. Pero está rico, la verdad sí está rico. Y en Filipinas son tan lentos como en México, la verdad. Pero, ¿qué tal los mariscos? ¿Aquí o en Busan? No, yo veo aquí. En Corea no saben hacer mariscos, son unos asquerosos. Solo freían sus pescados muertos. Y algunos vivos. Bueno, añón, pión. No, pero sí, mariscos. Cuando yo hablo de mariscos, como les decía, creo que es en el blog de Busan, yo me refiero a este tipo de cosas, ¿no? Justo les decías. Como camarón, cangrejo, cosas reales. Como dirían en algunos países, como en estofados, guisados, así. No solo asado o frito. Sí, eso es súper boring. Así, el pescado con kimchi. ¡Ay, qué gran cambio de tu seafood, eh! Bye, Corea. Hola. Hola, otra vez. Ya regresamos. Ayer dejamos de bloquear casi todo el día porque lo pasamos en transportes otra vez. Exacto, vivimos un infierno tropical imposible. Sí, estuvo horrible regresar de la isla, pero pues ya estamos en Cebu. La verdad, Cebu no es tan padre, pero pues el lugar donde nos estamos quedando sí es tan padre. Es que rentamos un departamento para ver qué se siente vivir en Cebu. Pronto, ¿cómo nos cambió Cebu? ¡Chán! Está nublado, pero hace mucho calor. ¡Oh, tormenta tropical! ¡Ja, una cabra! ¡Hola, pedacitos! ¡Hola! Hemos blogueado porque estamos de vacaciones y Filipinas es un poco inseguro. Ahorita van a ver cómo te revisan cuando entras a un centro comercial. O sea, es un mall y revisan a todos. O sea, nosotros nos checaron y... Ustedes checan al entrar y al salir, o sea, y a ti y como a tus mochilas, bolsas, pertenencias. Miren lo que venden aquí. Putón. Aquí venden putón. Quiero comprar un putón. Miren. ¡Qué rico Martín! No sé por qué se ve amarillo, pero... Venimos a comer al restaurante de Dara. ¡Anglada! ¡HHH! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!